El consenso que se tuvo que generar para decretarlo fue demostrar la valía. Esta reserva representa para el país entre el 10-12% de la biodiversidad total del país, tomando en cuenta que México es uno de los 12 países megadiversos en el planeta. Entonces su prioridad de protección era obvia. Cuando se decreta el área natural protegida, el gobernador del estado manda a la policía estatal y tenía lista ya también la intervención del ejército para desalojar a los madereros, que incluso había ya un conflicto muy fuerte en las comunidades de Ayotitlán y Cusalapa, que se oponían precisamente a los aprovechamientos forestales porque habían alterado drásticamente los regímenes hidrológicos en estas comunidades. Es decir, la gente ya al final de la temporada de estiaje no tenía agua para abastecer sus necesidades familiares y de abasto para ganado o riego en cultivos en las vegas de los ríos y arroyos. Porque los aprovechamientos no se hacían en base a tratamientos silvícolas, es decir, manteniendo la capacidad del bosque de regeneración y sobre todo manteniendo en forma adecuada la cubierta vegetal. Los aprovechamientos forestales eran a matarrasa, aprovechando de hecho los mejores árboles, dejando los peores, o sea los torcidos, los débiles, los que estaban en un proceso natural de supresión dentro del bosque, son los que dejan. El enfoque de Reserva de la Biósera es ajustar los aprovechamientos extractivos a las posibilidades de regeneración de los ecosistemas y sobre todo a la protección de especies y hábitats que son particularmente frágiles, raros, escasos, endémicos. Y bueno, sobre ello consolidar las posibilidades de la comunidad de aprovecharlos. Este es un proceso de desarrollo comunitario aparejado a un manejo eficiente, económica, social y ambientalmente de los recursos, es lo que se entiende como desarrollo sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!